Señores, primeramente, Willy y su esposa, muchísimos años de casado con doña Carmen Sara Torres. Doña Carmen Sara Torres, lamentablemente, señoras y señores, está padeciendo en este momento de Alzheimer. Está siendo cuidada por una señora y muy bien cuidada, atendida también por todos sus hijos. Y estaba siendo atendida, Héctor, por Willy Miranda Marín. Una de las preocupaciones de Willy Miranda Marín era su esposa, de dejarla en esta situación. Pero, señores, doña Carmen Sara Torres, la amantísima esposa de Willy, a quien Willy cuidó muchísimo durante esta terrible enfermedad del Alzheimer, pues no ha podido estar en el hospital por esa condición. Claro, claro. Ella, pues, ya Willy murió tranquilo porque sabe que sus hijos, que dos de ellos creo que son médicos, la van a cuidar. O sea, fue la primera y es la primera dama actualmente de Caguas. Pero yo le quiero recomendar para la próxima vez, no solamente al señor Alfredo Carrasquillo, portavoz oficial de la familia Miranda Torres. Yo a todos, a todos los relacionistas públicos, a las personas que van a ser portavoces. Don Alfredo, usted fácilmente podía acoger y podía decir, mire, está con sus hijos, lamentablemente su esposa, doña Carmen Sara Torres, está indispuesta y no puede, por las razones que sea, pues estar aquí. Pero se debió mencionar a doña Carmen Sara Torres porque ella, ella es el bastión de esa familia Miranda, Miranda Torres, la esposa de Miranda Marín. Claro. Y, este, no, Héctor, el problema es que la gente, entonces, dice, pero ¿qué está pasando? Claro. ¿Se habrá divorciado Willy? ¿Por qué la señora no está y todo? Ahí es. Y la gente no sabe que es que la señora está indispuesta con una enfermedad del Alzheimer. Pero eso lo está diciendo ahora usted, la Comay. Claro. Sin embargo, el pueblo, si usted no lo dice, si no lo dice súper exclusivo, entonces la gente dirá, caramba, ¿se habrá divorciado Willy Miranda Marín? ¿Será que doña Sara, pues, no lo quería, lo dejó? O sea, ahora la Comay lo explica. Eso, eso es así. Esa es la situación. Así que, señores, este, y tienen que tener un poquito de cuidado porque fácilmente el señor Alfredo Carraquillo hubiese añadido eso. Está aquí con sus hijos, su esposa no puede estar porque está indispuesta. Está enferma. Está enferma, sin dar detalles de su enfermedad, pero había, había que incluirla a ella. Pero ya la gente lo sabe, Willy Miranda Marín adoraba a su esposa, doña Sara Torres, Carmen Sara Torres también adoraba a Willy, ambos se cuidaron muchísimo, uno al otro, y Willy murió, murió tranquilo. Estaba, sí, preocupado de esto porque no es fácil, él, este, como las madres que tienen, este, y los padres que tienen niños impedidos. Claro. Y entonces, pues, se sienten un poquito preocupados. Claro. Al ellos decir, si yo falto, ¿quién va a cuidar? Sí, ¿qué va a hacer de ellos? Es la cosa. Pero Willy está en el cielo y está tranquilo porque sabe que doña Sara va a tener el mejor cuidado del mundo entero, no solamente de sus hijos, de sus familiares más cercanos, sino del pueblo de Caguas. Quería decir esto porque esto es muy importante porque, vuelvo y repito, doña Carmen Sara Torres fue un pilar, un bastión en el C triunfo tan grande que ha tenido Willy sobre todo, todos, todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Dios me la bendiga, doña Carmen Sara Torres, aunque no pudiera en algún momento entender este mensaje.